Oye, pa' que te subes y te vaguen los colores Balón no llores, la van de lo bueno, de los mejores Parando el tráfico, matando los técnicos tácticos Cómo hay que rezar y nunca practico Tú no eres yo, desde el principio se entendió Yo soy el roco que la ensalabó Que dijiste, cuando el avión te pegó Lo que nadie se esperó, el negro con la suya se salió Y ahora dime que la verdad se va tan bien Lo sigo enseñando después que lo me enseñé Mi niño se está tomando todo lo que presenté Conmigo me corre, conmigo se fue No tiene ni independiente, ni mi hija que se entiende Llegó el de siempre pa' que me aparente Prepararé el cinturón Que yo te vuelte la fiesta Dile en su veleta Dile en su veleta Prepararé el cinturón Que yo te vuelte la fiesta Dile en su veleta Dile en su veleta Si a los de que no les gusta que te amantes Que yo soy la razón para que yo descansé Que el mago se no va a rentar, que va a rentar inocente Oye yo soy el de hoy que tú conociste ayer Quiero que te sea blanco Un poco más bajo el mochón, un poco más banco Vamos a hacer clases, canto Que no hay quien me gusta, cada vez que abranco No se los imagina gustando Se sienten los tambores cada vez que blanco Ahora, mi visión de Dios, y te estoy gozando Va a seguir viajando, tú sigues tratando Sigue tallando, el tiempo sigue trazando Vejaba tanto el pecho y no se estaba tatuando Como los cristales, todo mundo comprando Como la ventana, con muchos celebrando Vida bien, ahora, mi visión de Dios Dile en su bebé Dile en su bebé Es para que el Sintén Vida bien, ahora, mi visión de Dios Que te vuelven la pie Dile en su bebé Dile en su bebé ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!